¿Cómo se pudo dar el trabajo de esta tarde? Sabemos que ayer Maxi Dolíguez había estado en buena forma, si hoy repitió y si se puede decir que recuperás a un futbolista más de cara al partido del lunes. El grupo hizo una buena práctica de fútbol, no voy a ser determinante en ninguna apreciación, sí, Maxi, Nacho y Milton vienen en franca recuperación, muy buena evolución. Gustavo, ¿a esta hora se puede confirmar el equipo o es demasiado temprano? Falta mucho por el partido, vamos a entrenar mañana, vamos a entrenar el domingo a la mañana, seguramente el lunes por la mañana también con algunos muchachos nos vamos a mover y ahí vamos a definir cuál es el mejor once para jugar contra hoy, falta demasiado. ¿Cómo están anímicamente teniendo en cuenta que vienen invictos, que tienen un buen puntaje a esta altura del campeonato, cómo está el grupo? ¡Optimo! ¡Estamos bien! El equipo viene haciendo buenas presentaciones, el ánimo es muy bueno, la predisposición al entrenamiento es excelente, estamos recuperando jugadores lesionados, hoy Marcos Cáceres también pudo completar el entrenamiento de fútbol, así que venimos en franca evolución, lo tenemos que seguir plasmando en la cancha con el resultado favorable el lunes. Gustavo, en los papeles, ¿qué tipo de partido te imaginás el lunes ante Olimpo? Tal vez un encuentro cerrado, donde ellos vienen no muy bien anímicamente, cosechando puntos, y ustedes lo contrario, cosechar una buena cantidad de puntos, más allá de los inconvenientes que fueron las sesiones. ¿Qué partido te imaginás vos? Como la mayoría de los que nos toca jugar acá en nuestra casa, un partido mucho más cercano al trámite propuesto por gimnasia, por declaraciones que he escuchado de algunos jugadores de ellos, por la información que nos llega, vamos a tener que tener insistencia, perseverancia, lo que el equipo hace de muy buena manera, que es el juego asociado, y ese es el camino para tratar de quedarnos con los tres puntos, que tenemos que revalidar el partido de estudiantes. Gustavo, que pueda llegar a salir Villalba, que ingrese, o sea, Figueroa, Paraveli, o los futbolistas que elijan, cambia mucho tácticamente el equipo, para vos son pequeñas variaciones, y es dependiendo del rival que se toma en esas decisiones. Bueno, cuando se pone a planificar un partido, cosas positivas y cosas negativas tiene el privado, y las cosas muy buenas que tiene este equipo, de ahí siempre intentamos, al tener una buena cantidad de jugadores de plantel ya disponibles para armar el equipo, la idea para el partido de lunes es decididamente apuntarle al arco de Olimpo, y a lo mejor algunos jugadores que han jugado partidos anteriores, este partido no lo hacen, tenemos dos entrenamientos por delante para definir qué clase de equipo vamos a poner en cancha, y así uno sabe que vamos a llevar las riendas del partido nosotros, seguramente estoy convencido de que va a haber un montón de tiempo, que ni vuelva a tener la pelota, y para eso tenemos que armar el mejor equipo posible. Gustavo, el hecho de haber tenido tiempo para lo que es el campeonato argentino, entre un partido y otro, ¿le vino bien? ¿Te vino bien a vos como entrenador para poder recuperar jugadores, al equipo para descansar? Y siempre tener semanas normales es mucho mejor, porque el ritmo físico de los partidos hace que los jugadores tengan un buen desgaste, y hemos tenido un buen periodo de preparación, después del partido vamos a tener también una semana normal, porque hasta ahora jugamos lunes con Racing, Sí, veo que el equipo, salvo el otro día con Vélez que no jugó bien, pero por disposiciones mías en la forma de cargar el partido, yo creo que el grupo sigue en franca evolución, y lo que mejor le cae al grupo es la recuperación de los muchachos que no participan, pero eso a la competitividad del grupo le cae al cubierta. Nos diste un panorama ya de Ignacio, de Maxi y también de Milton, preguntarte por los otros dos futbolistas, de Marcos Cáceres y de Mauricio Tevez, si alguno de ellos todavía tiene alguna chance, y si a esta altura de la semana ya han decidido descartar alguno de ellos para que se recupere también para el próximo acotejo. Mauricio está descartado. Marco, vamos a esperar a ver cómo esta mañana, ha entrenado muy bien en la semana, si no, vamos a correr tiempo con ninguno de los dos, o con alguno que pueda aparecer mañana, por el ritmo que tuvo en el entrenamiento de hoy. Gustavo, bueno, en un principio, cuando sumiste como entrenador, manifestaba que Newell está siempre obligado a ser protagonista. En este comienzo, bueno, fue muy bueno para ustedes, teniendo en cuenta también las bajas que tuvieron por regiones. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Crees que pueden llegar a ser uno de los candidatos a pelear este torneo? Teniendo en cuenta también que van a volver varios jugadores de los que perdieron en un principio. Los candidatos no, sí, yo repetí varias veces y lo vamos sosteniendo. Lo afirmo, Newell, por su propia historia de estos últimos años, necesitamos tener un equipo altamente competitivo en cancha, a seis fechas del campeonato, que todavía es muy determinado, el primer tercio del torneo. Hoy nos encuentran con una buena actualidad, con un muy buen grado, como dije anteriormente, de competitividad del partido, porque, desde el torneo y en el trate, porque el equipo ha sufrido bajas importantes y el propio equipo abasteció para que esos jugadores que estuvieron afuera se disimularan de la misma manera y da clara muestra de que los jugadores están capacitados para estar en el lugar donde están. Después, vamos a ver cómo termina la fecha, a ver a dónde quedamos parados, pero todavía falta un montón de torneos por delante. Nosotros tenemos la obligación de ir partido a partido y poner el mejor equipo competitivo posible fecha a fecha. Precisamente sobre eso, ¿cómo ves la evolución de los más chicos, de los jóvenes que tuvieron que salir a jugar en un momento cuando se lesionaron los que eran supuestamente titulares? ¿Cómo ves esa evolución y cómo se adaptan a la primera división? La veo muy bien, la veo muy sólida y algo contesté en la pregunta anterior. Si están en este lugar, en este plantel, es porque capacidades futbolísticas las tienen. A lo mejor a algunos hay que esperarlos un poco más, dar algunas más chances, jugar en el buen sentido con ellos, ayudarlos, hablar mucho, contarles, para eso también colaboran la gente de experiencia y mucho, pero veo bien, veo un grupo de entrenar todos los días muy sólido, que lo hace con una gran responsabilidad, pero nunca sin perder la alegría, que es fundamental. Veo que la pasan muy bien y veo que entrenan muy bien. Por eso el equipo es competitivo en la cancha. Se da un cambio en la conformación del trabajo, bueno, en la partida de Staciotti para el traigo Lunari, me decían que Jorge Priotti podía ser un hombre, ¿qué hay de esto? Si pudiste charlar con él, o hay conversaciones con los dirigentes para que un ingenuo también se sume y en esa función. Sí, ahora vemos, vamos a sufrir una baja ahí en otra área, hablamos con Jorge, Jorge es un amigo mío de la vida y de muchos, de algunos jugadores, de los jugadores, de Gastón, de Julio, ha jugado con nosotros, pero la mitad siguió más allá que tomamos caminos distintos. Por diferentes motivos, Jorge no puede venir, hasta ahora, después hay decisiones que yo no tomo, yo armo al equipo. Después puedo dar mi opinión, pero nada más que eso. Mi responsabilidad es entrenar a los jugadores de Primera División. ¿No va a ser peor entonces el reemplazamiento? Lamentablemente creo que no. Todavía esperemos un cambio de opinión de él, pero es más el deseo nuestro que a lo mejor las obligaciones de Jorge que van para otro lado y que son completamente respetables a los amigos no se les exige respuestas afirmativas. Se los quiere así. Y la gente. Gracias.